La libertad ¿Dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar que quizá la tengan en algún lugar Pretendemos que alcanzan lo que no no dejo nunca de pensar en este lugar, no haremos pasado jamás imposible, no es imposible, no te amo en otro día me quisieron matar ametralladoras yo solo quiero desganzar de toda esa locura intelectual yo creo que nunca, no sé que nunca, la hemos besado tan no es posible, es imposible, no aguantar mejor también el suef yo estoy desistido y tengo que hacer lo que hacen vamos a pegar una foto en casa y y y y y ¡Suscríbete al canal!